¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mónica, por si aún no me conoces. Soy una ama de casa ordinaria y lo primero que voy a hacer va a ser limpiar las parrillas en específico porque, déjenme, levanto la tapa. En alguna otra ocasión se las he mostrado que tiene cochambre, que se le va acumulando. Aunque trato de mantener limpio, no faltan estas manchitas que se le pegan. Así que empezaré por eso, para irle quitando, bueno, más bien para ponerle el líquido. Ay, ¿dónde lo dejé? Pensé que estaba acá fuera. Ya lo encontré, es este producto que yo estoy segura que ya lo han visto. Lo voy a estar dejando actuar lo más que pueda para que sea mucho más fácil retirarlo después. Antes, recuerdo que la escobilla la tenía afuera y siempre se nos perdía, pero ahora ya lo trae incluido, vamos a ver. Y en lo que dejamos actuar nuestro producto, voy a comenzar por sacar todas las cosas del refrigerador, pero antes me encontré un chocolatito. Y bueno, es que un chocolatito aquí no le alegra el día, y más cuando tienes muchas actividades por hacer. Ahora sí, con pilas recargadas, vamos a continuar. Ya vacié la parte del refrigerador, ahorita voy a sacar todos los elementos para poder lavarlo y que ya quede listo. La limpieza del refrigerador era una de las actividades que de verdad yo estaba procrastinando. porque nada más lo veía y le daba la vuelta, lo cerraba. A lo mucho que pasaba era un trapito húmedo y ya, pero una limpieza profunda tenía mucho rato que no lo hacía. Ya quedó limpio el refrigerador, también la parte del congelador está limpio, vacío pero limpio. Entonces ahorita me voy a poner a guardar las cosas. Miren, se puso medio nublado. Entonces, pues no sé si vaya a poder completar mi lista, pero ahí vamos, ahí la llevamos. Pues ahorita toca acomodar todo esto y lo que tengo por allá en la mesa. Bueno, pues sí. Súper. Vámonos. Voy a cerrar aquí, saca la manita. ¿A dónde vamos? Ay, a comer. A comer. Oigan, pues Romi se despertó y me dijo, ¿escuchaste mi barriga mami? ¿escuchaste mi barriga? ¡Tiene hambre! Las parrillas pues ya les puse líquido, entonces de aquí a que las lave. Aunque tengo la parrillita eléctrica, pero en esa es muy lenta. No lo había pensado. Pero el punto es que le dije, no, pues vamos a desayunar. Porque de aquí a que yo lavaba las parrillas. Creo que sí me tomé un café muy muy temprano, pero pues ya el trajineo y así, pues sí te da hambre. Entonces me voy a ir a desayunar con Romi. Por aquí a cerca hay un lugar donde venden comida veracruzana. Y tengo antojo como de empanadas y tostadas. Así que eso, pues nos vamos a ir a desayunar. ¿Verdad mi amor? Y ya de regreso, pues ya me tengo toda la energía, ¿verdad? Para poder consumir. Y ahora con energía voy a comenzar a lavar las parrillas. Ya pasó un rato, mínimo unas dos horas. Así que creo que va a ser muy muy sencillo retirarlo. Miren, la verdad es que sí se le quita muy fácil el cochambre. Esto que se vea ahí pegado, ya es prácticamente todo lo que sacó. Y que ahora nada más tengo que estar pasando este cepillito sin mucho esfuerzo. Y lo va a quitar. Así es como quedan las parrillas. Pero ya no le batallas tanto. Literalmente yo le he estado pasando así el cepillito y se le bota toda la mugre. Ok, las parrillas me están quedando pero sin nuevas. Me gustó mucho. De verdad yo ya la tenía mucha fe. Ve. Ya lo habíamos probado antes de cuando mi mamá lo usaba. Yo me había olvidado de la existencia del producto. Si no es que lo vuelvo a ver hasta con Zuri de casa Eva. Y después vi que otras dos amiguitas, la Martina Blocks y Heidi, lo estaban usando. Entonces pues me dieron como muchas ganas de volverlo a ver. Más bien de volverlo a usar porque en el bodega yo ya lo había visto. Pero como que no me daba ilusión comprarlo. Pero cuando las empecé a ver que lo compraron y que les sacó la mugre. Entonces me dieron muchas ganas. Y sí, la verdad es que vale mucho la pena porque no les batallas. O sea, yo ya lo dejé un buen ratote y no le estoy batallando para quitar la mugre. Entonces eso que te estás ahorrando el esfuerzo y pues no estarle ahí talle que talle. Ni mil productos, pues está muy bien la verdad. Me gustó mucho. Puedes seguirle tallando porque todavía tengo muchas cosas por hacer. Ahí ya salieron las cortinas para que se seque. Ya metí mis sábanas a lavar. Nada más van a hacer falta las colchas con las que nos tapamos para lavarlas. Y ya va a quedar ese pendiente como tachadito. Pero sí está pesado como hacer actividades fuertes en un solo día. Pero pues ya me lo tracé. Así que lo más pesado que me queda por hacer es limpiar el sofá. Así que a continuar. Me explicó que estaba en un solo día. ¡Górala! ¡Guérrala! Una de mis actividades era limpiar la bolsa porque estaba un desmadre. De hecho me fui a poner short porque me puse a lavar el baño y no sé si ustedes se acomodan lavando el baño con pantalón, pero yo no. Así que por eso me puse este shortcito. El sábado fuimos a desayunar y Romy pidió ir a la mano, pero pues estaba ocupado y el chiste es que nos dieron las llaves para ir al baño de la placita. Pero nos dijeron no hay papel y ya su papá bajó al carro para ir por las toallitas, pero no las jalamos. Entonces se compró estas así rapidito de emergencia en la farmacia del Simil. Este no es tan mal, pero tienen mucho perfume y yo a Romy le compro toallitas que sean justo así nada más con agua, porque le irrita mucho la piel. Oye, no mi amor, eso es de mamá. ¿Me mamá? No mi amor, las tarjetas no, por favor. Es que estas cosas no es para cubrir, son de mamá. Ya nos vamos a bañar, ya puse el agua calentada. Pues bolsa lista, ya. Subí a bañar a Romy para poder continuar con mis actividades. Estaré limpiando este sofá solo con agua y fabuloso. Retiré los respaldos, ya que estos ya los había lavado la semana pasada y todavía seguían limpios. Nada más le estaré pasando el trapo húmedo para estar retirando esas manchitas como blancas que se ven. Es una limpieza prácticamente en seco, muy sencilla, pero de todas formas siempre tiene su grado de esfuerzo. Oigan, aquí tenía estas sábanas que iba a lavar, pero me pidió la lavadora, pues, lavado de tambor. Tarda más o menos como tres horas, porque, bueno, calienta a 70 grados el agua y, bueno, tarda un montón. La verdad es que este mantenimiento lo pide, me lo pide más o menos cada tres meses. Entonces, ya limpié el sofá. Lo hice muy rápido porque no quería grabar mucho de eso porque de verdad, oh, no sé, como que el sofá sí me dio mucha batalla y mejor preferí poner toda mi energía en hacerlo rápido. Y aparte las caras que uno hace, porque de verdad necesito de mucho esfuerzo y ya me duele mis bracitos. Pero voy a lavar los trastes que tengo aquí afuera y después voy a hacer la comida, barrer y trapear y ahí voy a terminar ya. Porque sí, de verdad me siento cansada, pero a continuar. Miren. Ya tengo la casa limpia y despejada. Por ahí tengo sopa y el guiso. De hecho, ya cerré la estufa porque pues ya cociné. Se me regó por acá y ya lo limpié para que pues no quede ahí acumulado. Romy sigue dormida. De hecho, la lavadora la tuve que pausar tantito porque lavé los trastes afuera y ya los metí, ya los guardé, ya los sequé. Entonces, ahorita me imagino yo que por el sol ya son como entre 6 y 5 y... Sí, como las 6 de la tarde. Romy ya durmió dos horas, casi dos horas y media. Entonces la voy a subir a despertar porque si no ella se seguiría durmiendo. Pero pues no es el caso porque si no después ya no duerme bien en la noche o al menos duerme muy tarde. Y yo ya dejé limpio, ya hay comida hecha. Yo no me he bañado. La lavadora ya la volví a conectar para que se siga en su lavado de tambor. Entonces las otras cosas que se supone que tenía que lavar ya no las voy a hacer. Porque pues yo ya estoy bien cansada y necesito también descansar y pues ya estar como en modo zen. Porque si no yo empiezo a estar aquí en mal humor por estar cansada, por no haber dormido, por no haber comido. Entonces mejor ahí le paramos. La casa está limpia, déjenme les muestro. Hasta limpié este espejo rápido y bueno. Y ahora sí ya me voy a ir a despertar a Romy. Lo siguiente que vamos a hacer para mí va a ser cenar con Romy. Después bañarme y ya relajarme a ver una película o no sé, ir al parque. Eso sí definitivamente. Pero ya como a mi tiempo al 100 con mi hija y para mí. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por ver. Espero que te haya gustado, que te haya motivado. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.